Muy buenas tardes, un saludo afectuoso de su servidor y amigo, el director y productor Moisés Carvés. Quiero expresar un profundo agradecimiento a todos los que están colaborando en Miso Capital, al grupo de WhatsApp, donde están los actores, las actrices, las modelos, todas talentosas y mujeres hermosas, y también todos mis amigos bailarines, cantantes, actores, estones, bienvenidos a este proyecto. Gracias por estar, porque sin ustedes simplemente Miso Capital no es nada. Bienvenidos, es momento de actuar y que disfruten ser parte de este proyecto cinematográfico que sin duda va a marcar historia. ¡Ay, mi barrio, mi barrio bendito! ¡Ay, mi barrio, mi barrio bendito! Te pito, barrio de barrios, el mejor lugar de toda la ciudad de México, el corazón de la alcaldía Postemo y la luz de la colonia Morojo, con su olor al marivana y su sabor, amigas. ¡Mmm!